Chicas, vean, ahí está Chacho esperando él. Él así trabaja todo el día con sus saxofones. Así es como mi amigo Chacho, se gana la vida, chicas, en París. Es una pola oblevón, aquí en Cuyacán, frente a la catedral. Me toca muy bonito. Nada más que sus saxofones están ya muy viejitos, muy oxidados. Nada más que dos, además. No. ¡Suscríbete! 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 Otro señor que se acerca que es igual que... No, no. 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 No, no.